Desde las ciencias naturales y hasta la robótica, las escuelas y centros educativos que visitan la Educatec 2021 se llevan a experiencias muy enriquecedoras. Los chicos pertenecen en el comedor Juan XXIII, donde el señor está a cargo. Hay un CAC, un centro de aprendizaje comunitario, en donde los chicos asisten. Ellos son de distintas escuelas de la zona, de la escuela Miguel Lillo, de la Raúl Colombre, de Apolgruzat, de la escuela Niños Jesús de Praga, de distintas escuelas. Concurren a este centro de aprendizaje comunitario y bueno, nosotros desde el centro los hemos traído para acá. Y hermoso, la verdad que los chicos la están pasando muy bien, han podido estar en el stand que tiene el Instituto Miguel Lillo y están fascinados. Les han explicado cuál es la técnica de taxidermia y les han explicado que todos esos animales son reales. Sí, la verdad que lo estamos pasando muy bien. Recién llegamos, este es el tercer stand que vemos, el de robótica también, muy linda experiencia. Hemos pasado por el stand del robot de Octavio, al que le hacen preguntas y les han contestado. Muy linda la experiencia que están viviendo. ¿Qué es lo que más les gustó de la muestra, chicos? Los dinosaurios. Los animales, la robótica. Y aprende todo. ¿Cuál es su parte favorita hasta acá del Educatec 2021? De donde están los animales de la entrada. A mí me gusta esta. La parte de la robótica, la impresión. Es muy linda toda la que hemos pasado. Por donde hemos pasado, hasta aquí, hemos pasado linda.